Muy buenas noches Perú, soy Anthony Choi y este es tu programa. No estamos solos a través de la señal de RPP, la voz del Perú. Muy buenas noches, queridos amigos, queridos legionarios Nes, Nes de Nes, no estamos solos, le damos la bienvenida, eh, hoy domingo, eh, dieciocho de octubre, eh, día de una, la procesión, la procesión del señor dos milagros, ¿No es cierto? Eh, gran patrono, de crístico del Perú, y en este día tan especial es que vamos a tratar también temas muy especiales, pero antes, quiero saludar a todos los amigos que nos escuchan en este programa que ya saben, estamos los sábados y domingos de nueve de la noche a doce de la noche, así que pasen la voz de nueve de la noche a doce de la noche, saludos. Eh, ya saben, y siempre es bueno recordar que no estamos solos, es un programa que trata acerca de la investigación de fenómenos paranormales, eh, el tema de los fantasmas, el tema de los misterios de general, misterios ancestrales, como no, el tema del fenómeno ovni, criaturas mitológicas, apariciones, lugares encantados, y miles y miles de historias que viven en la idiosincrasia y en el día a día de los peruanos. Creas o no creas, no estamos solos, te invita a abrir tu mente, y si no crees, al menos a dudar de todas las posibilidades que existen. Muy bien, queridos amigos, esta noche tenemos dos eh, grandes temas. Una vez, nosotros en el en el anterior programa que teníamos en Radio Capital, Viajo a otra dimensión, hicimos una encuesta acerca de cuál era el tema, vamos a decir, paranormal, extraño, misterioso, que era más recurrente en las personas, en los hogares, y en las familias. Hicimos un listado, hicimos un pequeño, una pequeña encuesta, y lo que salió, un tema muy interesante, nos dijeron que era el tema de los duendes. Parece que muchas personas han tenido experiencias con duendes, estos extraños y misteriosos personajes que este no solamente habitan en diferentes partes del Perú, y hay zonas que tienen sus respectivos duendes, ¿no? Estos seres llamados los elementales de la naturaleza, ¿no? De la tierra, del fuego, del aire, ¿no es cierto? Eh, sino que eh también decían que habitaban en los hogares, y sí, de lejos ganó como experiencias extrañas que habían tenido las personas, experiencias con duendes. Por eso que esta noche, vamos a tratar un tema que nos antoja muy interesante, la existencia de los duendes en el Perú, una clasificación. Vamos a tener a un experto en el tema que acaba de publicar un libro digital que nos va a hablar acerca de esta suerte de ensayo de clasificación de duendes a nivel nacional, y cómo no, también tenemos la oportunidad de abrir nuestros teléfonos para que ustedes, nuestros queridos legionarios NES, puedan llamarnos y contar su propia experiencia. Esto es a las diez de la noche, a partir de las diez de la noche, ya saben, la existencia de los duendes en el Perú, una clasificación. Y como segundo tema, a partir de las once de la noche, existe la posibilidad que seres humanos podamos comunicarnos con el más allá, con las personas que ya partieron, con nuestros de repente familiares queridos ya fallecidos. El tema de los médiums, estos intermediarios entre este lado y el otro lado, es un tema pues harto complejo, polémico, muy interesante. Hay personas que se dedican a la mediunidad, hay personas que han de una manera desarrollado o han nacido con este, entre comillas, don, y hay personas que lo han educado. Pero más allá de eso, existen los medios, esta noche vamos a tener a una persona desde Arequipa, una persona que hace muy recientemente, cuatro años, es que de la noche a la mañana empezó a desarrollar este tema que ya lo tenía desde pequeña, pero que se ahondó hace cuatro años, y va a contarnos acerca de cómo se vive una persona que constantemente ve muertos, que siente que ellos se quieren comunicar con ella. Imagínense, y de repente, en momentos en los cuales pues, está de repente caminando por la calle, o una visita, o en su casa cocinando, y de repente los ve, o los escucha, ¿no? Esta noche vamos a tener a partir de las once de la noche un tema muy interesante, existen los médiums, realmente se puede comunicar con seres del más allá, es por eso que vamos a tener en nuestra, en nuestro programa, a esta médium arequipeña, que nos va a contar cómo ella vivió sus propias experiencias. Así que no se pierdan el programa de esta noche, que va a estar muy, pero muy interesante, pero lo que vamos a tratar en el próximo bloque, es el que yo considero el bloque para mí preferido, ¿por qué? Porque es el momento en el cual ustedes nos llaman para contarnos sus encuentros con lo desconocido. Mi experiencia paranormal, es lo que vamos a tratar en el próximo bloque, y por eso que en estos momentos, damos nuestros teléfonos para que ustedes nos llamen, 0122 4100, 0122 4100, y 0122 7165, 0122 7165, y nuestro teléfono para las regiones que nos puedan llamar gratuitamente al 0800 13 140, 0800 13 140. Soy Antonio Choy y este es tu programa, no estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú. Hacemos la pausa y ya regresamos. Hola, soy Antonio Choy y este es tu programa, no estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú. Bien, queridos amigos, empezamos nuestro programa con este bloque al cual hemos denominado mi experiencia paranormal, para que ustedes nos puedan llamar de diferentes partes del Perú, de Chiclayo, de Arequipa, del Cusco, de Trujillo, de Tangna, de Moquegua, de Abancay, de Andahuaylas, de Hilo, de Moyendo, de Huancayo, de Cerrepasco, de Tumbes, ya saben, nos pueden llamar y ustedes contarnos sus encuentros con lo desconocido, ya sea sobre el tema del fenómeno ovni, el tema de lo paranormal, el tema de las casas encantadas, el tema de los monstruos ancestrales del Perú, el día de ayer, que desarrollamos esta esta investigación exclusiva, que el programa No Estamos Solos desarrolló cuando viajó a Cañete, acerca de este extraño ser, al cual yo denomino Yauraja, el demonio de Huarmay, esto porque en el año 2010 se presentó en el norte, pero ahora, aparentemente, se está presentando en el sur, al sur de Lima, en Cañete, Yauraja, el demonio de Huarmay, también nos pueden llamar para contarnos si ya tiene una experiencia con respecto a este extraño ser, ¿no es cierto?, que ha estado asolando esta región de Quilmaná. Ya saben, repetimos nuestro teléfono al cero uno dos doce cuarenta y uno cero cero, cero uno dos doce cuarenta y uno cero cero, y al cero uno dos doce siete uno seis cinco, cero uno dos doce siete uno seis cinco, también nuestro teléfono para las regiones, teléfono gratuito, al cero ochocientos tres uno cuarenta, cero ochocientos tres uno cuarenta, y también, cómo no, recordarles que nuestro programa tiene en su cuenta en el Facebook, no estamos solos RPP, repetimos, no estamos solos RPP, muy bien, y también para los que quieran comunicarse conmigo, tengo en mi WhatsApp paranormal, nueve ocho siete dos ochenta seis noventa, nueve ocho siete dos ochenta seis noventa, y en este momento vamos a presentarles a ustedes la experiencia paranormal de conociendo la historia del periodista Jaime Chincha, conductor de la rotativa del aire, y de nada está dicho, quien tuvo justamente una experiencia con un duende. Adelante con la experiencia paranormal de Jaime Chincha, adelante por favor. Mi experiencia paranormal es algo que me pasó cuando tenía doce años. Jaime Chincha, conductor de la rotativa del aire edición noche. Me había recostado en la cama de mi mamá. Estaban mis primos en la casa, y me quedé dormido, me quedé ahí haciendo un poco la siesta. Ese cuarto el de mi mamá daba al jardín. Comencé a sentir unos puñitos como muy pequeños en mi tobillo. Un golpe, dos golpes, tres golpes, y claro, al tercer golpe me desperté, pero me desperté muy lento, entonces escuché unas risas. Entonces yo me levanté molesto, furioso, y me fui a la sala a recriminar a mi primita. Entonces le dije a mi abuela, ¿dónde está Vanessa? Ya se fueron hace rato. Le dije, pero ha entrado al cuarto a tirarme un puñete en el tobillo. Al cuarto, no, no, comieron y se fueron. Nunca supe quién me dio esos puñetitos en el tobillo. Bien, queridos amigos, te acaban de escuchar la experiencia paranormal de Jaime Chincha, el destacado conductor de nuestra radio de RPP, y que de una manera coincide, ¿no? Con, no digo decenas, digo centenas de llamadas telefónicas que hemos tenido, sobre todo de personas que recuerdan experiencias en su niñez, o a quién no le ha pasado esto, esto que le voy a contar en estos momentos. Una familia, una pareja, esposos, tiene un bebé. El bebé está encima de la cuna, encima de la cama, y de repente la pareja o la mamá, etcétera, se va, ¿no es cierto?, a la cocina, o simplemente voltea, y cuando va a ver la la cuna o la cama donde está el bebé, ya no está, el bebé ya no está, desapareció. Enloquecido empiezan a buscarlo por toda la casa, por todo lado, y no aparece, por arte de magia, entre comillas, se ha esfumado el bebé, y de repente escuchan que está debajo de la cuna, debajo de la cama, y nunca se ha visto quién lo puso. De, yo le digo, queridos amigos, de diez bebés que nacen en el Perú, yo podría decir que es entre dos o tres, a lo cual le ha sucedido eso. Imagínense la cantidad de casos que hay. Así que, justamente esta noche, a partir de las diez de la noche, vamos a tratar este tema in extenso. Pero en este momento, como decimos, en este bloque de mi experiencia paranormal, vamos a dar, está entrando una llamada de María, desde Magdalena. Hola María, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás María? Cuéntanos tu experiencia. Bueno, yo estaba cuando. María, te voy a pedir un gran favor, estimada amiga, para que se escuche nítido, sería importante que puedas bajar el volumen de tu radio, para que no se acople el sonido, y solamente te comuniques con nosotros por el teléfono, ¿ok? Bájalo totalmente, por favor, para escucharlo clarito. Muy bien, en este momento María está bajando el el volumen de su radio. María, ¿estás con nosotros? A ver, parece que se fue, muy bien, en fin. A ver, María, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Ah, ya, ok. Bueno, María, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Eh, buenas noches, como le digo. Buenas noches, ¿cómo estás? Mi experiencia es porque el año pasado falleció a una persona muy especial en mi vida y bueno, pues me chocó mucho su pérdida, fue muy impactante, fue en la noche a la mañana y bueno, estaba muy deprimida. ¿Esto fue el año pasado, María? Sí, 2019. Muy bien. Muchas cosas que pasaron y bueno, era que siempre dormía diciendo el por qué, por qué pasó esto, cómo fue, reclamando, ¿no? Reclamando, ¿por qué a mí? Se fue esa persona y muchas cosas más. Claro. Lloraba y entonces en ese momento, como seis meses, estaba así, que no pensaba que podía superar, ¿no? Hasta que me soñé, soñé. ¿Te soñaste con esa persona? Me soñé yo misma que estaba muerta, yo misma me veía. Yo no comprendía dónde estaba, solamente que cuando jalaron así como que a alguien o a un familiar le estaban enseñando, no sé, mi cuerpo sería, le dijo, mira, jala. Y cuando jaló esa persona, ese familiar, yo veo y veo a mí misma que está jalando a alguien. ¿Tú estabas en tu sueño jalando a alguien? No, no, como cuando... ¿Te estaban jalando a ti? Cuando están ahí como que está jalando como si fuera el cuerpo, pero que está metido así como que le ponen en... Como si le ponen así como en casillero, tú abres, jalando así, ya. Es como si le jalara tu cuerpo, tu alma fuera de tu cuerpo, ¿a eso te refieres? Claro, yo misma, yo misma me miré y eso fue muy impactante para mí. O sea, yo dije, no lo puedo creer, me estoy viendo muerta ahí. ¿A ti misma? Ajá, exacto. Entonces, yo no entendía, pero cuando alguien estaba ahí en blanco, pues, ¿no? Yo pensaba, pues, que era el doctor, pues, ¿no? Que le dice, ella ya no está, ella ya está muerta. Entonces, yo le digo, le tocó, ¿no? Le tocó así como que despacito, la espalda, y le digo, yo estoy acá, yo no estoy muerta. Me está mirando, me está mirando, y míreme, yo estoy acá. Y me dice, no, tú ya no estás acá, tú estás muerta. Peníscate, me decía, tócate. Ya. ¿Te sientes? ¿Quién te decía eso? Alguien, alguien que estaba explicándole a mi familiar, ¿ya? Ya, ok. Que ella ha fallecido, que ella no está. Y como yo escuché esa palabra, yo le toco por atrás a esa persona que estaba de blanco, ¿no? Ya. Uniformado, así con su bata. Una bata blanca. Y diciéndole, yo estoy viva. No le diga eso, yo estoy acá. Entonces, me aclara, y me dice, no, tú ya estás, ¿no? Estás muerta, tócate, peníscate, y vas a ver que no vas a sentir nada. ¿Y qué pasó? Al escucharme, al escuchar que me estaba hablando a mí, me sentí, guau, dije, ¿qué me estás diciendo? No puede ser, todavía me falta, tengo que despedirme de mi hijo, de mi familia, ¿no? Claro, claro. Y entonces, este, cuando me dijo, bueno, yo ya te dije lo que te tenía que decir. Y entonces, yo sentía que yo ya no estaba del tamaño que estoy. Ya. O sea, no mido un metro cincuenta y cinco por ahí. Entonces, yo sentía que yo ya me estaba achicando. ¿Achicando? Ajá, achicando, no de mi mismo tamaño, sino que me estaba así, haciendo cada vez un poco más pequeño. Ya. Y cuando veo, este, o sea, ¿qué me está pasando? Y veo, este, como la pared, pongo a verme qué está pasando, o sea, ¿no? ¿Qué me está pasando? Veo como si fuera una pantalla, como una televisión grande. Ya, una imagen. O como que estuviera pasando así como que el cielo brilloso y justo dos perros que han fallecido que siempre he querido, ¿no? Ya, ok. Ahora, lo que quiero preguntarte es, ¿en ese sueño se presentó, María, en ese sueño se presentó esta persona que tú extrañabas tanto o no? No, mire, este, como lo explico. Después es que se nos está acabando el tiempo, María, y hay que sintetizar. A ver, en resumen, ¿qué pasó? Claro, yo estaba achicándome, en la cual yo no entendía que me pasaba, y en entrada estaban justo los dos perros que habían fallecido, que yo quería. Yo decía, uy, mis perros, ¿qué hace acá, no? O sea, qué raro. Ok. Pero ellos ya también han fallecido, que me estaban esperando, qué raro. Y cuando yo sentía que me estaba achicando, yo comencé a ver a mi hijo, como que no sé, o sea, no sabía cómo lo podía ver hasta por las paredes, que es lo que estaba haciendo. Ok. Y al final, ¿cómo terminó tu sueño, María? ¿Cómo? Y al final, ¿cómo terminó tu sueño, digo? No, yo me desperté llorando, porque ya no, 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 y a partir de ese sueño, yo, este, hace poco también he tenido un sueño de que alguien está a mi costado, a mi cama. Pero yo digo, pero a lo que, a lo que quiero llegar es porque justo ya tenemos que cerrar este bloque, es de que a partir de ese sueño es que ya se terminó tu, tu dolor con respecto a esa persona, que se había ido? Bueno, un poco, quizás. Un poco. Te digo esto, María, porque muchas veces cuando, digamos, fallece a un familiar, a un ser querido en general, siempre hay este tema del dolor, ¿no es cierto?, por el apego que tenemos lógicamente, ¿no? Y luego pasan circunstancias en las cuales a través de los sueños, supuestamente, nuestros seres queridos se comunican. Y esto tiene que ver mucho con el tema que vamos a tratar a partir de las once de la noche, que justamente vamos a tratar acerca de las peripecias de una medium arequipeña que nos va a contar sus experiencias, y a partir de ahí, de repente, nosotros libremente, ¿no es cierto?, vamos a sacar nuestras propias conclusiones con respecto a nuestra propia relación con el más allá. Es posible que nos podamos comunicar como en sueños con nuestros seres que ya se fueron, nuestros seres queridos que ya se fueron. Bueno, gracias, gracias, María, gracias por llamarnos. Vamos a hacer la pausa y seguimos en este bloque con sus tan interesantes historias a través de RBP. Hola, soy Anthony Choy y este es tu programa. No estamos solos a través de la señal de RBP, la voz del Perú. Ya saben, en esta hora estamos con mi experiencia paranormal. Es el momento en el cual ustedes, queridos amigos que nos escuchan en diferentes partes del Perú, en las diferentes regiones, nuestro querido Perú, nos pueden llamar para contar sus encuentros con los desconocidos. Vamos a repetir en estos momentos los teléfonos para que ustedes nos puedan llamar al cero uno dos doce cuarenta y uno cero cero. Lo repetimos cero uno dos doce cuarenta y uno cero cero al cero uno dos doce siete uno seis cinco. Lo repito otra vez cero uno dos doce siete uno seis cinco y en provincias nos pueden llamar para los amigos de provincias gratuitamente al cero ochocientos tres uno cuarenta. Cero ochocientos tres uno cuarenta. Y también, cómo no, que nos pueden escribir al Facebook de nuestro programa No Estamos Solos RPP, No Estamos Solos RPP. Justamente nos acaban de escribir desde Arequipa. Nos dicen al Facebook justamente de No Estamos Solos RPP. Dice lo siguiente Doctor, buenas noches, tengo una duda. En resumen, en la casa de los abuelos de mi enamorada en la ciudad de Arequipa se mueven las cosas, suenan, o sea, en el, en el, de hecho, que penan, pero lo que más me da dudas es sobre una clase de fuego que dicen los propietarios que ven en su patio. Cabe decir que la casa tiene como un tipo de chacra y que es en esa chacra que se ve esa llamarada pequeña. ¿Usted a qué cree que se deba, doctor Choi? Bueno, en realidad, cuando generalmente las llamadas telefónicas que hemos tenido y ven el tipo de fenómenos como llamaradas, fuegos fatuos, luces, brillos, etcétera, generalmente la tradición habla que es porque en esa zona hay un tapado, hay un tesoro escondido, hay algo que está ahí que se refleja. Las tradiciones antiguas hablaban que esta llamarada era por el famoso, entre comillas, antimonio, así se le llamaba al gas venenoso que se producía al estar, por ejemplo, monedas de oro o plata encerradas, cerradas dentro de un cofre, por ejemplo, y se formaba un cierto, este, gas, no es cierto, tóxico, y le llamaban el antimonio, y por eso se decía que siempre esas tradiciones hacían que para sacar al tapado tenía que llevarse un perro negro, no sé por qué lo del perro negro, pero bueno, el perro negro, pero cuando se abre el tapado, salga el antimonio, y el perro absorbe eso y muere, miren, qué cruel, ¿no? Pero bueno, eso es lo que decía la tradición, estas historias, y que esa manera la persona que una vez que moría el pobre animalito, la persona simplemente escarbaba y sacaba el tesoro, ¿no? No sé, tampoco es mi idea de que empiecen a escarbar por toda esa propiedad, pero eso es lo que dice la tradición, así que es lo que te puedo decir, y en todo caso puede saludar a todos nuestros amigos que nos están escuchando en Arequipa, ¿no es cierto? En Tingo, en Sachaca, en Characato, en Cerro Colorado, y sobre todo lo que está cerca al Parque Lambra Mani. Y justamente tenemos una llamada de Arequipa y justo de Cerro Colorado con Jaime, que nos va a contar, sé que es una casa embrujada. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué tal? ¿Qué novedades? Cuéntanos. Acá en Ciudad Municipal de Cerro Colorado. Sí. Hay una casa entre las, en una cuadra, pero en el medio de esas casas, de esa cuadra, que no pueden habitar el segundo piso. Ya, ¿por qué? Mueren las cosas en la noche, pero sí pueden habitar en la primera planta, en la segunda no. Pero si son construcciones nuevas. ¿Nuevas? ¿Por qué está ahí el espíritu ahí? ¿Por qué está ese fantasma ahí? Y no están en las casas aledañas. Y Jaime, esta casa que me dices en Cerro Colorado, más o menos, ¿en por qué calle está, más o menos, por qué zona? Es donde está ese grifo. Este grifo de Ciudad Municipal ahí atrás, en esa cuadra atrás. Ah, el grifo de Ciudad Municipal. Perfecto. Sí. Cerca de ahí, muy bien. Ahora, ¿qué fenómenos se dan ahí? En ¿sigues ahí? A ver, Jaime, quería hacerte una pregunta, pero ¿sigues ahí? Sí, ¿aló? Sí, no, lo que te quería preguntar, Jaime, es, ¿qué tipo de fenómenos son los que se suscitan ahí, en ese segundo piso, este Jaime? Sí, ¿por qué ocurren esos fantasmas? No, sí, ya sé, pero no, yo te preguntaba a ti, yo te preguntaba a ti, ¿qué tipo de fenómenos ocurren? ¿Qué tipo de manifestaciones ocurren ahí, Jaime? Hay ruidos extraños, por eso no pueden habitarla. Cada vez que ponen, hay cosas, revoltiqueadas, hasta rotas todavía. Ah, caramba. Tiene que, ahorita está, dice, deshabitada esa habitación sin nada. Ya. Y me decías que el segundo piso es relativamente nuevo. Es nuevo, son, porque se han construido a fines de los ochentas. Ahora, habría que ver varios factores, ¿no? Uno, este, generalmente cuando uno construye sobre, digamos, o lo que un antiguo cementerio, una antigua huaca, o lugar en que haya sido enterrado alguien, este, ocurren estos fenómenos, pero lo curioso es que no ocurre en el primer piso, sino en el segundo piso, ¿no? Entonces, habría que ver la que ya otro, otra, otra posibilidad de quién estuvo ahí, quién vivió ahí, ¿cierto? Eh, ahí, desde el, desde el tema de que en ese, en ese segundo piso haya ocurrido eventos cruentos, ¿no es cierto? Hasta que de repente hay un fallecimiento, o un homicidio, o hasta el tema de que ahí se ha jugado con la ouija y se ha abierto un portal. O sea, todos esos factores habría que ver quién estuvo ahí y qué hizo, ¿no es cierto? Eh, otro factor que hace que en casas antiguas, eh, pero en este caso no es el caso, ¿no? No es el tema porque es una casa nueva, pero muchas veces cuando una casa antigua empieza a hacer remodelaciones, también ocurre ese fenómeno. Pero yo creo que tiene que ver más que todo por el lado de quién vivió ahí, y qué hizo ahí, y pues ha quedado ahí, aparentemente, una suerte de, entre comillas, un portal, donde ocurren este tipo de fenómenos. Bueno, ok, gracias, estimado Jaime. Muy bien, estamos con Ernesto de Comas. Hola, Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Ancho? Ándame. Siempre te escucho, ¿verdad? Ah, ya. Ah, ya. Siempre te escucho. Ya, muy bien, muy bien. Te quería contar una historia en particular que me sucedió a mí ese tiempo. Siempre quiero llamarte, pero como yo no se me ha dado oportunidad. Hoy ya justo mi hijo también te ha escuchado a usted, y justo mi papá cuéntame lo que te ha pasado a ti. Te cuento, mire, lo que pasa es que yo creo mucho en eso de los de los duendes, esas cosas, yo creo bastante. Pero esa vez que mi frío me llevó a su casa a hacer un trabajo de electricidad, entonces yo no sabía, la verdad, que ahí pasaba algo, ¿me entiendes? No sabía nada. Entonces él me dijo, yo no voy a estar en mi casa, va a estar solamente en mis dos hijos, y tú vas a hacer la electricidad, digo, del primer piso hasta el tercero, porque tengo problemas, quiero que cambies esto, 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 bueno. Yo me he ido, la verdad, que ni siquiera he pensado nada malo de que sucedía algo ahí, no saqué nada de lo que había sucedido anteriormente, tampoco ahí, entonces, él empezó por el primer piso, pasé al segundo, y al tercero, cuando ya he subido al tercer piso, he sentido una como subiendo la escalera, una impresión, ¿no? De que como que no quería entrar ahí, pero no le hice caso, la verdad que nunca pensé que era de algo que sucedía ahí, ¿no? Que ya mi primo ya lo sabía, mi primo lo sabía, pero parece que no me dijo nada, porque yo soy un poco miedoso de esa parte. Entonces, yo he subido al tercer piso, y en el tercer piso, en el medio, entre el medio de dos cuartos, hay un cuarto de su hija, que ahí nadie verme. Entonces, ahí está la cama, todo, y estaba llenecito de muñecos, todos, todos muñecos. Pero como le digo, cuando uno ve, se va con el corazón, que dice que no tiene nada que ver, he trabajado tranquilo, he estado con el taladro trabajando, he estado poniendo todos los puntos de toma corriente que me estaba haciendo mi primo, y sentía, sentía de que alguien me enviaba, ¿me entiendes? Entonces, pero yo no le tengo importancia, porque con el taladro, como se hace bulla, como se hace como que se te va un poquito, ¿no? Ya, como dice él, entonces todavía, en ese rato no sentía nada de miedo, o sea, que no, ni pensamiento estaba solamente en hacer el trabajo y terminarlo, porque ya eran como cerca de las ocho de la noche, ya. Entonces, en un rato, entonces, yo me sentí un poquito solo, prendo la televisión, la televisión que estaba ahí en el cuarto, lo prendo, y al momento de prender la televisión, lo dejo, lo dejo que hable, ahí nomás, pues no, le pongo un canal que abre, y ahí nomás lo dejo para que no sentíme solo, y estaba taladrando, y comienza, y parece que se hubiera desconectado el cable del televisor, comienza a ser así, entonces yo lo miro, digo, qué raro, lo comienzo a ver, entonces miro el cable atrás, todo estaba conectado, entonces, bueno, lo apago, vuelvo a prenderlo otra vez, y volvió a funcionar normal, lo volví a dejar otra vez ahí, entonces, y estaba taladrando, pero sentía que alguien estaba atrás mío, ¿me entiendes? Yo pensaba que eran mis sobrinos, porque ahí estaban mis dos sobrinos, yo pensaba que eran ellos, entonces yo me doy la vuelta, yo miro a la puerta, y veo como que si algo se alegra, yo pensaba que eran mis sobrinos, no pensé nada malo. Claro, claro, estimado Ernesto, estimado Ernesto, mira, vamos a hacer una cosa, quiero que por favor te quedes con nosotros, tenemos que hacer la pausa, y luego me dices quién era el que estaba detrás tuyo, quién era el que sentía que estaba mirando para dilucidar esta interesante historia, ¿ok? Quédate con nosotros, Ernesto. Vamos a hacer la pausa aquí en No Estamos Solos, a través de RPP, La Voz del Perú. Inmediatamente regresamos. Hola, soy Anthony Choi, y este es tu programa, No Estamos Solos, a través de RPP, La Voz del Perú, en esta hora que estamos tratando acerca de mi experiencia paranormal, los encuentros con los desconocidos de nuestros oyentes, y estamos con Ernesto de Comas. Ernesto, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, acá estoy. Bueno, entonces me contabas de que estabas en el en este piso, y de repente sentiste que alguien estaba detrás tuyo, ¿y qué pasó, Ernesto? Sí, cuando estabas aladrando, dando la espalda a la puerta. Sí. Sentía tomarles algo atrás, pues, ¿no? Ya. Y yo juraba que era mi sobrino, entonces, yo, bueno, no le he hecho caso, como le digo, la tele se me apagó todo, y cuando ya se me apaga la tele, y se comienza a hacer, como dice, sin no ver ninguna explicación, digamos, comience a chillar. A chillar. Y la imagen se fue, la imagen, todo se fue, la imagen, así como que, ¿se acuerda antes cuando a las dos de la noche ya no había programación? Sí, había un patrón de transmisión, y se ponía chhhh. Claro, ya no, ajá, igualito me pasaba a mí, entonces, bueno, yo le apagué la tele, y dije, ¿qué, qué pasa? Bueno, lo dejé ahí nomás, pues tenía que avanzar, y estabas avanzando, ya estaba llegando, entonces decía, cuando ya tenía que ser en la parte superior, para poner los, este, unos focos arriba, entonces, él me tenía que parar en una silla, entonces, me paraba en una silla, he mirado la parte superior, y estaba arreglando ahí todo algo, pero sentía a alguien que estaba abajo, ¿me entiendes? O que me miraban atrás mío, entonces, yo he mirado, y no le miento, si no le miento, no es mi sensación mía, es de que todos los muñecos me miraban a mí, todos los muñecos, yo he mirado a todos los muñecos, y todos tenían la mirada a mí, ¿me entiendes? Entonces, yo he mirado, yo he mirado a todos, y como que ahí recién he sentido, digamos, una mala impresión, de una vibra, así, digamos, de mala, de mala fe, ¿no? Entonces, yo dije, entonces, de repente, ¿no? De repente es mi idea, de repente, ¿no? Mi idea. Claro, claro. Entonces, yo me, yo he seguido taladrando, entonces, hay un rato que sentía atrás mío, así, no le miento, clarito, sentía atrás mío, como que si alguien estaba atrás mío, entonces, me da la vuelta, todos los muñecos al ángulo que yo estaba, todos estaban mirando hacia ese lado, ¿me entiendes? Que, o sea, que volteaban. No, todos estaban volteados, o sea, todos estaban mirados, todas sus miradas me daban a mí, ¿me entiendes? Todos los muñecos que yo miraba, todos me daban. Es una cosa rara, porque cuando tú acomodas varios muñecos, un muñeco puede estar mirando a la izquierda, otro muñeco puede estar mirando a la derecha, pero que tuviste que todos los muñecos te miraban hacia donde tú estabas, hacia ti. Un muñeco que está abajo, ese muñeco tenía la mirada hacia mí, el otro muñeco tenía la mirada hacia mí, ¿me entiendes? Entonces, ya bueno, yo lo miré, como que un poquito me ganó el miedo, dije, no, voy a avanzar rápido y me voy, mejor. Prendo la tele otra vez, prendo la tele, lo vuelvo a poner y lo funcionaba normal. En ese rato he tenido que volver a subir a la fía para poner el foco arriba, y eso es que yo estoy levantando las miradas de arriba. A veces uno cuando levanta la mirada, pero siempre tiene un panorama así un poco vago de lente de la vista, digamos, hacia abajo. No ves claro, pero sí ves un poco borroso, ¿no? Estás fijado en un objeto, pero en esa parte tienes panorama para que puedas ver a otro lado. Entonces, yo no veo la puerta exactamente bien, pero si lo notas, pues no, porque tu vista tiene un ángulo de visión, ¿no? Un ángulo de visión. Entonces, yo veo que, claro, ves la puerta, pero veía algo que estaba abajo, y yo pensaba que era mi sobrino. Entonces, yo bajo la mirada y le hablo a mi sobrino, y no veía nada. No había nada. Yo he visto la silueta ahí perfectamente, y yo pensaba que era mi sobrino. Entonces, yo he bajado a hablar abajo a mi sobrino, le digo, es de cura, ha subido arriba, le digo, y todos estaban abajo. Ya. Todos estaban abajo. No había probabilidad de que hubiera alguien ahí y sentías eso. Y al final, ¿cómo terminó la historia, Ernesto? ¿Cómo terminó todo? Entonces, he bajado, y yo le llamo a mi, a mi, a la más grandecita que es mi sobrina, le digo, ven a un costal, le digo, porque no quería que escuche los dos, los dos sobrinos que estaban ahí, me voy a un costal, le digo, digo, digo algo, arriba pasa algo, le digo, en el tercer piso, y me dice, este, ¿qué ha pasado? Me dice, no, 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 me dice, tío, lo que pasa, y me cuenta todo el rollo de que no pueden dormir en ese cuarto, que ya han traído un sacerdote para que lo exorcice, y no han podido, quieren quemar los muñecos, y siempre pasa algo, pero no pueden sacar los muñecos de ese cuarto. Y me dice, tío, ¿sabes qué? La verdad, la verdad, que ahí nadie a verme, nadie, nada. Ese cuarto se mantiene cerrado, y pum. Cerrado. Yo le digo, que si ha salido todo eso, ¿por qué me has dejado que yo me vaya a hacer eso? No, no, que si yo te digo, si yo te digo, me dicen, te va a asustar feo. No, la verdad, y no se quiere trabajar. Y ahora, y pero ¿por qué? Pero claro, pero por qué ocurre, ocurre ese en ese cuarto, ¿cuál es la explicación, digamos, detrás? No tenía ninguna impresión, porque esa casa es nueva. Esa casa es nueva. Esa casa ha sido construida, nueva, es ni siquiera para decir que hay algo aburrido, ellos han estado viviendo ya anteriormente a otra familia. Ellos ya han construido y han ido construyendo sus cuartos, cuartos, y tú, las habitaciones son nuevas. Y no me explico por qué, ¿por qué? Cuando le digo a mi a mi primo cuando vino, le dije a mi primo, bueno, me ha pasado esto, y él se rió, me dijo, pero ¿por qué no me has avisado? Le digo, si tú me estás avisando, no vengo a trabajar a tu casa, le digo. Y me dice, no, lo que pasa es que te decía, nunca venía. Por eso que no te contaban, porque no ibas a venir. Me pasó totalmente. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias, gracias, Ernesto, por compartir tu historia, estos muñecos mirones, ¿no? Qué miedo, ¿no? En fin, vamos a a a entrar con Rosana. Rosana nos llama de San Borja. Vamos a ver, Rosana, ¿estás ahí? Doctor Anthony, buenas noches. Buenas noches, Rosana, ¿cómo estás? Muy bien, doctor, un gusto, doctor, de poder conversar con usted. Igual manera, Rosana. Cuéntanos, ¿por qué nos has llamado? A ver, doctor, le voy a contar mi historia. Yo desde los cinco años, doctor. Sí. Yo sueño que las personas que son mis, pues, mis familiares, amigos, o personas que lo he conocido de vista, a veces sueño que se van a morir. Pasan seis meses o dos meses y esa persona fallece. Wow. ¿Tú sueñas con alguien que se va a morir entre dos a seis meses en el futuro? ¿Fallece? Sí. Sueño, este, ¿cómo se llama? Su muerte. Ah, inclusive las circunstancias en que mueren. Ah, sí, exacto, doctor. También, este, sabía que mi mami iba a fallecer. Ajá. Ya. Soñé esto y a los seis meses mi mamita fallece. Oh. Bueno, ¿y cómo manejas ese tema? ¿Te has acostumbrado? ¿No estás acostumbrado? ¿No aceptas ese don? ¿Quisieras retirarlo? ¿Cómo? ¿Qué piensas de todo eso? Lo que pasa, doctor, a mí me gusta rezar el rosario. Yo soy, yo soy muy católica. Ya. Entonces, en el momento cuando me pasa eso, yo ya me pongo triste porque digo, no, este, va a pasar algo, ¿no? Y esa persona va a fallecer, todo eso, ¿no? Y entonces, sí, pues, a veces digo, no, Diosito, ¿por qué me has dado ese, ese don, no? Ese don de ver este, de los sueños, porque sí es este, triste, doctor, porque saber, ¿no? Claro. Que va a fallecer alguien. Y hace poquito también falleció mi suegra, igualito, doctor. Ya. Igualito. Ahora, 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 pero yo lo que digo, yo lo que digo es, este, si uno va a tener visiones del futuro, podría tener visiones de buenas noticias, buenas cosas, o digamos, cosas positivas, o qué sé yo, pero generalmente hay personas que siempre se sueñan con una muerte, con una tragedia, y después, a veces, puede o no ocurrir, ¿no? Pero ese es un poco el tema de que, de que, de que, y siempre a veces hay este, este sueño recurrente de alguien se va a morir, ¿no? Pero es, es, este, de una efectividad así, al cien por ciento, este, Roxana, tú dices, sueñas, y se acabó, ¿eh? A los pocos meses fallece la persona. Sí, un poco me pone de miedo, porque me pasa, ¿no? Y entonces, yo a veces digo, yo de repente, será porque en la noche he comido, ¿no? Y entonces, de repente, es una pesadilla. Pero pasa eso, esos meses, y, 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 y se va de persona. Ok, bueno, ok, mira, justamente, eh, es una suerte de, de facultad, parecía la tuya, pero es en el tema de la mediunidad, eh, acerca de la comunicación con los muertos, lo que vamos a tratar a partir de las once de la noche, así que yo te pido, por favor, que te quedes con nosotros, este, Roxana. Ok, gracias, gracias por compartir tu historia. Y bueno, en este momento también vamos a entrar con Armando, de Chimbote Nuevo. Armando, ¿estás ahí? Armando, ¿estás ahí? Aló, doctor, buenas. ¿Cómo estás, Armando? Te voy a pedir, por favor, que bajes el volumen de tu radio para que no se acople, bájalo totalmente y solamente conversa por el teléfono. A ver, Armando, si puedes bajar el volumen. Aló, doctor, ahora me escucha. Ahora sí, fuerte y claro. ¿Cómo estás, Armando? Bien, doctor, saludo de mi platillo volador que está sentado encima de mi radio balado y de la piedra ovni, que está sentado durante hasta las doce de la noche, en su nombre. Ok, ya, me parece muy bien. Si quisiera que vea mi piedra ovni que me encontré en un consultorio en Trujillo. Ya. Se lo enviaré por foto para que veas. Claro que sí, ya sé. Una piedra ovni con los ojos y la cabeza hacia arriba. Ah, ya, pero no, pero hay una cosa, Armando, hay que aclarar. Cuando uno dice piedra ovni, ya sé lo que te refieres al extraterrestre, pero la palabra ovni no significa extraterrestre. Omni, objeto volador no identificado, bueno, es como decir la nave, ¿no? Y el extraterrestre, el alien, el marciano, es el que es el el ser, ¿no? Pero ahora yo es que me mucha gente ahí dice ovni y se refiere al ser. Es como confundir a la combi con el chofer de la combi. Exacto. Es cosa diferente, ¿no? Sí. Pero bueno. Pero se ha dado cuenta que usted se ha dado cuenta que usted este verano la gente se come a los marcianos, los humanos se comen a los marcianos en hielo. Ahí está. Y claro, bueno, ahí en Chilca hay los famosos helados ovni, ¿no? O sea, bueno, en fin, pero Armando, mira, te voy a pedir por favor que te quedes con nosotros porque tenemos que hacer el el corte del bloque y luego este seguimos con contigo y también eh con un tema muy interesante acerca de duendes en el Perú, una clasificación. Eh vamos a ver ese tema, así que bueno, quédate con nosotros, Armando, para que nos comentes tu experiencia que ha ocurrido allá en Chimbote Nuevo, ¿ok? Listo, Armando. Eh vamos a hacer la pausa, queridos amigos, soy Anthony Choy y este es tu programa, no estamos solos a través de RPP, la voz del Perú. Ya regresamos. Muy bien, estamos con Armando de Nuevo Chimbote, Armando, ¿estás ahí? Sí, hombre, se me eche un poco larga, pero bueno, como el digno nacional, pero hay que esperar, hay que tener paciencia, bueno, le falta conocer Nuevo Chimbote, el Chimbote viejo no, Nuevo Chimbote que está mejor. Así es, así es, pues te decía, Nuevo Chimbote. Bueno, Armando, somos todos oídos, mi querido amigo. Bueno, doctor, se trata de mi hermanita Isabel, que ahora ya vive en Europa, también en España, he estado viviendo un tiempo, pero mire, hay personas que nacen con este don. Ella es el que tenía los cuatro años, eh, vio la primera sombra que pasó por la casa y y le dijo a mi madre, he visto una sombra que pasó por la pared, mamá, tenía casi cuatro años, y ahí nomás a los, a los, a las siguientes horas vino mi padre, el hijo ha muerto, mi mi amigo el ecuatoriano, el electricista. Entonces, eh, increíble. De ahí ya ha seguido creciendo, ya con el tiempo, ahora tiene sesenta y dos, sesenta y tres años, mi hermana. Ya todas las amigas que, que se le van, que ya trabajaba en el hospital en el seguro aquí en Chimbote, se van a despedir, pero se van a despedir cuando ella está despierta. Entra suavita así, mira ahí en el rincón una señora de blanco que le abre los dos. Otro día viene, le tiran un puñete en el codo, también, ya al mismo le avisan que ha muerto el amigo que nosotros lo conocemos a la compañera, sí. Todo se despide y ella lo ve así despierto, tiene ese don. Un día está echada, así en la cama, en la tarde, así despierta, y mira un coro de ángeles que voltea alrededor de la pared, así despierta. Dijo, ¿qué estoy mirando, Dios mío? El coro de ángeles que no lo ve. Claro. Ahí no sabía cómo interpretar eso. Después, cuando ha tenido ya doce años, soñó con Dios, es un sueño maravilloso, cualquiera no soña con Dios, que viene del cielo y coge sus brazos, ¿no? También soñó, ¿no? Ok. Bueno, Armando, definitivamente, Armando, tu hermanita es aparentemente evidente, ¿no? Tiene lo que las abuelitas llaman ojos de ver, porque no solamente ve el tema de los fallecidos, sino ya tiene lo que se llama sueños místicos. Y justamente yo te voy a invitar, Armando, a que escuches a partir de las once de la noche un tema muy interesante, vamos a tener a una medium arequipeña que tiene muy desarrollado lo que lo que dice tu hermana, pero ella se comunica con el más allá, con fallecidos, y esto esto vamos a tratar a partir de las once de la noche, pero en el próximo bloque vamos a empezar con el tema de la existencia de los duendes en el Perú, una clasificación. Gracias, gracias, Armando. Un fuerte abrazo. Hacemos la pausa y con el tema de los duendes en el Perú, regresamos. Hola, soy Anthony Choy y este es tu programa, no estamos solos a través de RPP, la voz del Perú. Queridos amigos, quiero hacer un anuncio. Yo sé que este anuncio es inusual, pero bueno, pues en este tema, en este programa hay muchas cosas inusuales, ¿no? El día martes 20 de octubre es un día muy bonito porque es mi cumpleaños. Y yo siempre tengo la costumbre de decir, de recordar a todos a todos mis amigos, a mis amigos más queridos, ¿no es cierto? El día de mi cumpleaños. No es que yo esté esperando un regalo, no, no, sino simplemente me gusta decirlo, ¿no? O sea, yo creo que todos debemos sentirnos contentos el día que hemos nacido, ¿no? Estirnos contentos de haber estado, había llegado a esta realidad, a este planeta, a esta vida, con todos sus bemoles, sus pros y sus contras, sus luces y sus sombras. Bueno, el martes 20 de octubre, mi santo. Entonces, se me ha ocurrido hacer un en vivo en mi arroba Instagram, arroba Antony Cheo Oficial, en mi cuenta de Instagram, arroba Antony Cheo Oficial, ese es el martes 20 de octubre, a partir de las 10 de la noche, para que ustedes, si quieren conversar conmigo, y preguntarme lo que deseen, preguntarme sin censura, ni tapujo, puedan hacerlo, ¿ah? Así que ya este martes 20 de octubre, mi cumpleaños, vamos a hacer un en mi Instagram, arroba Antony Cheo Oficial, ahí un en vivo para conversar con todos los oyentes, con los viajeros dimensionales, con los legionarios NES, con el grupo ROA, con los caminantes de la noche, con todos, con todos, la gente brava y ardiente dimensional. Saludamos también, como no, a una gran colaboradora de nuestros programas, y difusora de la conmovisión andina, Ketty Cóndor, una gran amiga y colaboradora de nuestros programas. Un fuerte abrazo para ti, mi querida Ketty. Y muy bien, vamos a entrar en materia. ¿Quién no ha tenido experiencia con duendes? Muchos dirán, yo no, yo tampoco, pero mucha gente sí. Y curiosamente, como decía al principio del programa, hemos tenido muchas llamadas con respecto a este tema, y estoy totalmente seguro, si en este momento abrimos los teléfonos, seguramente mucha gente va a contarnos sus propias experiencias, ¿no? Pero por eso, para tratar este tema, la existencia de los duendes en el Perú, una clasificación, está con nosotros José Luis Guardia, el narrador oral, conocido como Papo Cuentacuentos, es autor de varios libros, ¿ah? Y gestor cultural, autor de Lima Fantasma, cuentos africanos del mar Caribe y mar peruano, plano Ruta Fantasmal de Lima, Callao y el Rímac, cómics sobre los grandes señores del norte, Lima y Lima Fantasma y Ricardo Palma, y así por el estilo, ¿no? Y hace poco acá sacar un libro cartonero, que llama acerca Duendes en tu casa, y estamos en línea, por eso, con José Luis Guardia, para hablar acerca de este tema tan interesante, tan simpático, y para muchos encantador, pero que también, cómo no, tiene su lado siniestro, que es el tema de los duendes. Hola, José Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están, mi apreciado amigo? Un cálido saludo a todos los radio, escucha, que nos siguen atrás de todo el Perú, a través del radio programa. Ok, muy bien, José Luis, bueno, duendes, pues, ¿no? Duendes, duendes, ¿existen, José Luis? Por supuesto, y existen en una gran cantidad en el Perú, y precisamente dentro de unos meses, todos los hogares van a adornar sus arbolitos y sus alas con con duendes, con duendes suecos, ¿no? Con tontes, porque ellos eran los ayudantes de Santa Claus en hacer los juguetes navideños, pero nosotros tenemos los propios. Claro. Sí, sí, esos son los tontes. Sí. Podrías decir, haciendo, digamos, un esfuerzo de síntesis, ¿cuáles serían los principales duendes del Perú, José Luis? Hay muchos duendes muy antiguos, habría que distinguirlos entre costa, sierra y selva, pero las primeras menciones las tenemos casualmente en tiempos de los conquistadores. La gente puede pensar que los españoles, como era su costumbre, trajeron, introdujeron la higuera a nuestro territorio, pero sin embargo, ya había presencia de seres elementales, sobre todo en la sierra, y fue, pues, los cronistas de época, Santa Cruz Pachacuti, quien en su relación de antigüedades del reino del Perú, estamos hablando de finales de mil quinientos, inicios de mil seiscientos, mencionó los japiñuños, ¿sí? Los japiñuños eran esos pequeños seres que aprovechaban de las parturientas, las mujeres que habían tenido niños, para robarles leche materna, y eran unos pequeños duendes. Y Guamampoma de Ayala, en sus cartas, también los señala, como pequeños espíritus que agarraban, secuestraban a los pequeños niños que no eran bautizados. Esas son las primeras referencias en la antigüedad. Ok, ok, y luego, actualmente, ¿cuáles son de estos, estas, estas creencias han sobrevivido, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo el tema de los muquis, ¿no es cierto? Duendes mineros, o el tema de los chijoljos, ¿no? Allá en el callejón de Guayla. En Ancash. En Ancash, ¿no es cierto? Eh, quisiera que nos comente un poco de esos, de esos personajes, este, José Luis. Claro, ¿cómo no? En principio, somos un país minero, y desde Tacna hacia Cajamarca, a través de toda la cadena montañosa, los Andes, pues, nos han regalado muchos espacios mineros, y ahí es donde habitan los muquis, y precisamente la extirpación de idolatría, la presencia de los españoles que quisieron consolidar la fe cristiana, hicieron esfuerzos para erradicar el culto que se le hacían a estos pequeños seres que habitaban, ¿no? La pacha, porque la pacha, la tierra, la montaña, los lugareños, pues, ingresaban a los socavones, a las cuevas, ahí colocaban sus malquis, pero llevaban su hoja de coca, ¿no? Su tabaco precario, llevaban la llama, la sacrificaban, y estaba, pues, la figura del muqui, pero los españoles lo satanizaron, para erradicar su culto y las ofrendas, y dijeron, pues, que no, que eran demonios, y de ahí le empezaron a representar con cachitos, ¿no? Y con colitas, pero no, eran seres elementales, pero ese es el muqui, y lleva muchos nombres a lo largo, pues, de toda la franja, pues, de los Andes, ¿no? Le llaman también anchanchos en la zona de Puno, de Marichipas, anchanchos, juaniquillos, a la altura de la serranía de de canta, ¿no? Y así los tenemos, pues, en diversidad de 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 seres elementales mineros, ¿no? Que protegen al minero en el socavón, evitan los derrumbes, los favorecen señalándoles las vetas, ¿no? Y son un personaje, pues, muy muy presentes en incluso hasta en la literatura, ¿no? Pero ellos son los muqui, lo que tenemos incluso acá en Lima. Sí. Para aquellos que han tenido la oportunidad de ir a Yauyos, serranía de Lima, en Cerro Negro, la gente tiene la tradición de mencionar a los uchuchulcos, que son unos seres diminutos. ¿Puedes repetir el nombre que no lo hemos captado bien? ¿Cómo dijiste que llamaban en Yauyos estos seres? Los uchuchulcos. Uchuchulcos, ese no lo tenía en el radar, ¿ah? A ver, uchuchulcos. ¿Cómo son? Son comunidades, son pequeños duendes que hacen herranza, es decir, ellos rían sus animales, tienen pequeños ganados a su altura, ¿no? Diminutos, y hacen su comunidad, su fiesta. Incluso gente que ha tenido oportunidad, pues, de estar por ahí y observarlos, ellos los han encantado porque los han hecho participar de la fiesta y ya no han vuelto, pues, no a a sus lugares. Y eso es lo simpático, como la idiosincrasia del lugar preserva estas tradiciones. Y entonces los uchuchulcos están muy cerca de de nuestra ciudad, ¿no? Y en costa, pero ya tirando para la sierra, es lo que mencionaste, el Ichikolco está muy presente en la cosmovisión andina, pues no, en el Callejo de Guaylas. Callejo de Guaylas, claro. Es un diminuto, diminuto ser, desnudo, cabello largo, ojos claros, tiene colita de cerdo, pero destaca por tener una formidable fuerza, y usa una tinga, un pequeño tamborcillo. Un tamborcillo, ok. Y las tradiciones lo señalan que en las lagunas en donde se ubican, un Ichikolco proyecta desde su ombligo el arco iris, y ese arco iris es recibido por otro Ichikolco desde otra laguna, y a través del arco iris, un gato rojo se desliza, juega, es el Supay. El Supay. El Supay podría categorizarse como un demonio. Así es, es la introducción del maligno, ¿no? Porque el Supay era un genio, ¿no? En tiempos este, incas, ¿no? Pero los los españoles lo satanizaron, pues, ¿no? Claro, claro. Porque también, o sea, toda la deidad, todas las costumbres a quienes los lugareños le hacían pagos, ofrendas, le atribuyeron, este, poderes y connotaciones malignas, ¿no? Para erradicar su culto, y eso fue la extirpación, ¿no? Porque incluso al gato lo transformaron en demonio, porque por aquí estaba el Chukichinchay, ¿no? Que era el Apo, el gran señor de los jaguares, y para evitar su culto, ah, el gato es demoniaco, ¿no? Claro. Lo relacionaban con eso. Sí, sí, yo recuerdo una, sí, 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 yo recuerdo una investigación que realicé hace unos años atrás acerca de un ataque de un grupo de duendes contra unos campistas, unas personas que habían ido a acampar en la zona de Canta Obrajillo. Ah, claro. Y esa historia la titulé, el ataque de los duendes de Canta, y los personas que me contaron, ellos, que fueron atacados, este, de manera sincronizada y muy inteligente por un grupo de duendes, ¿no? De una altura de menos de un metro, la descripción que me daban de estos seres, eran eso, o sea, entre ochenta centímetros, noventa centímetros, una especie de ancianos, ¿no? Rostro muy arrugado, pero que usaban chullo, están vestidos a la usanza de de los pobladores de la zona, ¿no? Pero eran duendes, son unas orejas largas. Sí. Y que querían, al parecer, llevarse a los niños del campamento, una cosa de locos. Pero, José Luis, vamos a hacer la pausa, vamos a hacer la pausa para seguir conversando, ¿no es cierto?, de de este tema tan interesante de los duendes en el Perú, y también, ¿cómo no?, abrir los teléfonos para que nos puedan llamar nuestros oyentes, ¿no es cierto?, y nos puedan contar sus propias experiencias, han tenido una experiencia con duendes, al cero uno dos doce, cuarenta y uno cero cero, cero uno dos doce, cuarenta y uno cero cero, y al cero uno dos doce siete uno seis cinco, y también nos pueden llamar a nuestro teléfono, para ustedes, amigos de provincias, gratuitamente, al cero ochocientos trece uno cuarenta, ¿no es cierto? Y bueno, estamos con José Luis Guardia, narrador oral, con el cual estamos comentando acerca de este tema, la existencia de los duendes en el Perú, una clasificación. Ya regresamos. Hola, soy Antonio Nichoi, y este es tu programa, no estamos solos a través de RPP, la voz del Perú. Esta noche estamos tratando del tema, la existencia de los duendes en el Perú, una clasificación, y justamente, vamos a invitar a nuestro especialista de esta noche, José Luis Guardia, destacado narrador oral y escritor de diferentes temas sobre mitos y leyendas de nuestro querido Perú, para que nos acompañe a escuchar las llamadas del público que están para contarnos experiencias sobre duendes. José Luis, ¿nos acompañas? Sí, genial, genial. Ya, para que luego nos des tu opinión con respecto a estos temas. Estamos con Juan Carlos, que nos llama desde Ucayali, dice que los duendes le robaron, muy bien, vamos a ver, hola, ¿qué tal Juan Carlos? ¿Cómo estás? Doctor Anthony, muy buenas noches. Cuéntanos, Juan Carlos, ¿cómo ha sido tu experiencia? Sí, justo oyendo al amigo, al especialista de los duendes, me viene a la memoria lo que me contó mi señora madre cuando era pequeño. Como dice el especialista, ¿no? De repente los niños que no, que no, 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 no estamos bautizados, yo te hablo más o menos del año 83. 83, ¿qué pasó? Sí, yo tenía ya recién un año, me cuenta mi mamá. Nosotros somos de acá de Ucayali, ¿no? Entonces ese tiempo todavía no teníamos luz eléctrica, o sea, la luz no llegaba, la electricidad no llegaba a todos, a todos lados, ¿no? Y en las noches no había luz, todos teníamos meseros, me cuenta mi mamá. Y ya, entonces, me indica que me dejó en la cama, echadito en el medio, con mi mosquitero. Entonces, regresaron a buscarme, y Juan Carlos no había. ¿Se desapareció? Sí, desaparecí, me cuenta que desaparecí por promedio de una hora, y que me encontraron, después de tanto buscarme, no me encontraron debajo de la cama. Ya, ¿y cómo llegaste ahí? ¿Cuál explicación que dio tu familia con respecto a esto? No, simplemente, simplemente, este, mi mamá también me contó que algo así como de repente fue un duende, porque fue, ella me lo contó, no me dice, usted está, se está ahí, está en la cama, y desaparecí, te fuiste a aparecer en otro cuarto, debajo de, debajo de otra cama. Ah, no era debajo de la cama en la que estabas, sino en otro cuarto. No, en otro cuarto, en otro cuarto, y yo estaba debajo de las policías que no me encontraban. Claro, 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 claro. ¿Qué alucinante? Tú sabes que de tipo de me viene, me viene a la mente, ¿no? Lo que el doctor dice, ¿no? De repente, como un niño bauticé de grande, ¿ya, no? Y él no estaba bautizado. Y no fuera bautizado en ese momento, ¿no? Entonces, ahora que lo tocó el doctor, y usted, doctor, me viene a la mente lo que me va a ir con todos, que cuando fui pequeño, a mí el duende me llevó. Fuiste robado por el, cuando eras niña, fuiste robado por el duende. Así es, doctor. Menos mal que te devolvió, Juan Carlos, ¿ah? No, ahora quisiera preguntarle al al especialista si es que se lo roba, o si es que solamente se los esconde, así como me escondió a mí, o no sé. Muy bien. Vamos a preguntarle, vamos a preguntarle a a nuestro especialista de esta noche. Ok, gracias. Pero vamos a escuchar la siguiente historia para juntar las dos y y a ver si conversamos sobre ese tema, ¿no? Estamos con Nancy de Atevitarte. Hola, Nancy, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Doctor Choi, buenas noches. Buenas noches. Véntanos, ¿cómo estás? Hola, Nancy. Véntanos. Sí, en realidad yo tuve más o menos como tres apariciones, pero les quiero contar uno, más o menos cuando fui a mi tía. Sí. Tenía su terreno en canta, antes de canta, más o menos por el kilómetro treinta, como aquí yendo a dirección de Carabello para canta. Claro, de Carabello para canta. Mi tía tiene tiene su terreno y estaban construyéndolo y me dijo, Nancy, tienes que ir para que pagues a los señores que están haciendo la zanja y me contó que había encontrado como unos huesitos, pero era un y pero eran poquitos, unos huesitos, pero igual lo han sacado y están terminando, me dijo. Huesos humanos. Sí, pero ya lo terminaron. Sí, pero me dijeron que lo sacaron los señores y estaban terminando, ya tienes que pagarle, era un día sábado. Claro. Y el señor me dijo, este, voy a traer un papel para que firmen, para que firme lo que usted va a pagar. Y el señor se fue y el otro chico me dijo, este, y como era un cerro en la parte, me dijo, este, voy a traer gaseosita. Entonces, yo solamente me quedé con dos chicos que estaban terminando. Y ya se alistaron, se cambiaron, entonces, y el señor vino, le hice firmar, y yo dijo, yo me voy a quedar un rato más, le dije. Entonces, se fueron todos. Le pagué normal, se fueron todos, y yo me quedé para que, para tomarle fotos, para mandarle a mi tía, y me senté, y le mandé fotos, y de repente, estando sentada yo, me dio un sueño. Y el momento que me dio un sueño, yo sentí, es como si fuera verdad, que real, ¿no? Que yo estaba terminada, y comenzaron a aparecer de la parte de arriba del cerro, chiquitos duendes color verdecito, y me habían como que agarrado, me habían del suelo, me habían tirado, y me comenzaron a poner soga, y llevarme a la parte del cerro de arriba. Ya, aquí te toca ir arriba, vamos, vamos, vamos. Y eran como diez, doce que me estaban llevando, y yo comenzaba a gritar, a moderme, y yo veía, incluso veía como los señores estaban, este, bajando, los señores estaban bajando, y yo de arriba estaba gritando, y yo no me oía. Y yo dije, quizás es un sueño, comencé a orar, todo, y de repente, este, me vi, y que tenía como un libro ahí, y traté de sacudir, y todo, y de repente, el vecino, el vecino su perro comienza a ladrar. Ay, otro día te llevamos. Ay, yo me asusté, y cuando me levanté, yo dije, eso es un sueño, no era un sueño, era verdad, porque cuando yo me levanté, no estaba en la parte donde me había quedado, estaba arriba, 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 estaba. Sí. Arriba, entonces casi la mitad del cerro. Y dije que, y yo me asusté, y en mi desesperación, ¿qué hice? Sí. Traté de salir, salté, y como todavía no había caseta, no había pista, mejor dicho, no había bajada, me caí con todo, me hice herida, y me dorría, pero mi desesperación bajé. Ahora, todo eso dentro del sueño, ¿no es cierto? Sí, era como un sueño, y ese libro que yo lo golpeé todo, y el libro estaba abierto, mi cartera, es como que yo me movía, me movía, y todo estaba tirado. Y el perro, el perro de la vecina, este, su perrito negro vino, vino, comenzó a ladrar, y desde ese día yo le dije, esto pasó, tía, desde ahí la tía tiene como cinco, siete perros, porque me comenta que ella los perros siente. Desde ahí no volvía a pasar, no me volvió a pasar, pero me dio, me dio miedo, porque no fue, fue a las dos del mediodía, fue un sábado a las dos del mediodía, ni quiera partir que fue la noche. Ahora, ¿no podría ser simplemente pesadilla, digamos, este, Nancy? No, pero yo, no, no, no pudo haberse pesadilla porque yo me quedé en la parte de abajo, donde hacen la pirca, y aparecí la mitad del cerro. ¿Y cómo pude subir? Yo no, y no había, era, no había, no había subida, no había entrado, no se podía, justo mi tía recién estaba contratando para que puedan hacer pasadizo. Ok, ok, ok. Y yo, en mi desesperación, como si fuera, como si estuviste. Desesperadamente, no me importa, se me había golpeado a mi dorría, bajé desesperadamente porque me dio miedo. Estaba. Tú no, tú no recuerdas cómo llegaste hasta arriba del cerro. No, pero en mi sueño, vi como ellos me amarraron con soga. Eran como catorce, me amarraban desde mi cabello, todo mi pie, y ellos me comenzaron a cargar. Ok. Esto, esto fue, me dice, cerca a Canta, ¿no? ¿No es cierto? Y fue cerca a Canta, ¿no? En la parte de Canta, en el kilómetro treinta y uno, que más o menos es la sucesión Cipan, creo que es. Ok, muy bien. Bueno, yo te, yo, es interesante lo que tú cuentas, porque justo yo acababa de contar también esta experiencia de esta investigación que hice con respecto a este caso, que a mí me pareció alucinante, ¿no? Porque acá no es que estaba en sueños, no es que estaba en trance, no, bueno, un grupo de personas que acamparon, eran treinta personas, ¿ah? Eran de un club de moteros, que manejan moto, moteros, que habían ido con sus hijos, con los abuelitos, todo, a acampar, y ellos vieron, o sea, no es que estaban en un sueño o algo, ¿no? Estaban totalmente despiertos y y fueron atacados por tres de estos auquis, creo que le llaman auquis, me parece, le llaman en la zona, duendes de la decanta, ¿no? Lo que yo vi era señor, verdes, eran verdes. 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 Marizones, gorra verde, es lo que yo vi. Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, gracias, gracias, Nancy, por compartir tus historias sobre duendes. Vamos a hacer la pausa y luego de esto vamos a conversar con nuestro especialista José Luis Guardia para contar acerca de esto, ¿no? Esto del tema de de que siempre se habla de los niños que desaparecen de las cunas y se lo llevan y porque aparecen debajo de las cunas y también los pueden aparecer en sueños, hay una serie de incógnitas que tienen que ver con las higueras, con lo que siempre con los árboles lechosos, me dijeron una vez, ¿no? En fin, vamos a hablar de todo este tema después de la pausa, ¿ah? Hacemos la pausa a través de RPP, la voz del Perú, y ya regresamos. Hola, soy Anthony Choi, y este es tu programa, no estamos solos a través de la señal de RPP, la voz del Perú, la existencia y los duendes en el Perú, una clasificación, es el tema de esta noche y justamente estamos con José Luis Guardia, narrador oral y escritor de temas de acerca de las tradiciones, los mitos y leyendas del Perú. Bueno, José Luis, ¿has escuchado las llamadas? Este este tema reincidente, ¿no es cierto? Acerca de de que los duendes se pueden llevar a los niños y hay mucha gente que me ha contado esto de de que los bebés desaparecen de las cunas y aparecen debajo de la cuna, en otro cuarto, al pie de la ventana, al pie de la puerta, y hay este tema, pero yo hasta donde sé, no es y espero que nunca pase, una la confirmación del secuestro de un niño, un bebé, por un duende, tema muy interesante este José Luis. Así es, mi amigo, y me ha gustado, me ha gustado mucho lo que han referido los los escuchas, y en alusión a lo que tú comentaste, los auquillos son esos duendes con forma de anciano, que vienen del cerro, o les llaman los gentiles, sobre todo en esta zona pues de de Canta, ¿no? Canta Lima, y ellos atacan a los hombres, y se enamoran de las mujeres, y si una de ellas, este, bueno, los duendes se han encaprichado con ella, invaden sus sueños, la la mujer puede llegar a enfermarse incluso, pero lo constante aquí, y muy próximo a Lima, es que Cañete, Chilca, Chincha, Canta, son lugares pues de sembrío, ¿no? En donde abunda la fruta, abunda el higo, ¿no? Y esta tradición, pues, de que roban a los niños, los europeos decían de que los niños robados por duendes se iban a la región de Magonia, pero era una creencia, ¿no? Magonia, claro. ¿Qué ocurre aquí? Lo que ocurre es que desde tiempos muy, muy antiguos, ya, los duendes, eh, huarackyas, los huarackyas, ellos tenían un culto, eran adorados en Tauca, cerca de Trujillo, y el extirpador de idolatrías, Pablo José de Arriaga, eh, invadió, pues, no, secuestró a los adoradores, prohibió la profesión de esa fe, y fue de ahí, en esta institución de idolatrías, en en donde estos seres elementales que abundaban en todas las regiones del Perú, los transformaron en seres malignos, y para posesionar su fe, añadieron que si un niño no era bautizado, tenía el alto riesgo, el alto riesgo de ser secuestrado, ¿no? De desaparecer. Pero lo cierto es que a la fecha son cientos de referencias, de experiencias, de situaciones de este tipo, que la gente las comenta que han encontrado a sus niños muy pequeñitos, de una manera imposible, retirados de su cuna, que uno como padre, pues, le da la mayor protección y seguridad, pero retirados por debajo de la cama de esta o de otra habitación, una cosa imposible, ¿no? Pero ellos lo han experimentado, lo han vivenciado, y ocurre de que los duendes tienen esa particularidad, ¿no? Son juguetones, son invasivos, algunos son muy poco tolerantes, ¿no? Y hacen cosas ya más agresivas, pero por lo general, juegan con los niños, los sacan, si el niño es mayorcito, ya se convierte casi en un amigo, y por eso que encuentran a niños ya de dos, tres años, sentados en la esquina de la casa, como si estuviera compartiendo con otro amiguito de su edad, ¿no? Jugando de una manera extraña contra un muro vacío, ¿no? Contra la esquina. Y es ahí cuando se piensa de que este niño sí tiene la facultad de poder ver ese ser elemental e interactúa con él. Incluso muchos de ellos que llegan ya, este, ya son niños mayorcitos, púgeres, refieren de que cuando eran niños, veían a estos seres, y ellos pensaban que eso era normal, que sus otros amigos también los veían, y han crecido con esa experiencia, y lo recuerdan, y eran experiencias nítidas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En todas las zonas que están próximas a sembríos, a cultivos, sobre todo que exista la higuera, es que se manifiestan, hay más probabilidades que se manifiesten los bendes. ¿Y quiénes tienen la oportunidad de poder apreciarlos? Porque ellos tienen el don de la invisibilidad, los niños, ¿por qué? Porque tienen un espíritu más sano, más noble, ¿no? Claro. En cambio, nosotros los adultos estamos contaminados ya con lo que hemos crecido, y nos hemos ido desnaturalizando, ¿no? Desnaturalizando, ¿no? Hemos perdido la ingenuidad, ¿no? La pureza de nuestra visión, la capacidad de maravillarnos, ¿no? Así es. Bueno, yo al menos, yo no, yo no lo he perdido, ¿ah? Yo tengo una curiosidad y una capacidad de maravillarme de la realidad casi infantil, ¿no? Así es. Pero es parte de mi trabajo. Pero te invito, te invito, querido amigo, a escuchar el siguiente testimonio. Nos está llamando Luz de Breña. Vamos a escucharlo, a ver. Hola, Luz, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, y escucho, y es lo que yo he pasado. A ver, Luz, cuéntanos, ¿qué ha pasado? Yo vivía, cuando era niña, cerca de una chacra, o sea, detrás de las casas, había, era una chacra, pero la casa era más de mil, dos mil metros de la casa, adelante jardín, afuera, adentro jardín, una pirca de piedra, un río, un pequeño río, árboles, este, todo chacra. ¿En qué parte de Lima o del Perú era esta chacra? En Chocica. Uy, con Chocica, en esa época, hace cincuenta años, cuando llovía, pero cántaro. O sea, era otro clima. Otro clima, lluvia torrencial. Completamente, entonces. ¿Y qué pasó? Había en la puerta, en el ingreso de la casa, había un vidrio que estaba roto. Ya. Entonces, mi mamá dejaba la ventana, la luz del corredor, prendía toda la noche. Ya. Pero nos había explicado de que cualquier cosa que veíamos, dijéramos, Jesús, Jesús, Jesús. Entonces, en la noche venía un hombrecito pequeño con frac. Ya. Bien elegante, el enano, ¿no? Con su gorro ese alto. Con su gorro de tarro, ese sombrero de tarro. Sí, bien elegante. Todo un yente, el mandó un caballero inglés. Completamente. Y me llamaba con su mano y me llamaba. Ah, ya. Ay, yo me morí miedo. ¿Cuántos años tenías tú ahí? Yo tenía cuatro o cinco años, o sea, yo recuerdo toda mi mi niñez que me buscaba ese hombrecito. Ya. Y entonces mi mamá también nos ponía un perro para caminar por el campo, por los jardines, siempre andábamos como un perro. Ya. Y yo me perdía, o sea, mi mamá decía, ¿dónde estoy? Y me encontraban por el río, por las pircas. Ya. Por donde sea que me encontraban así, solita. Claro, claro, claro. Y este hombrecito me regaló. Sí. Una tijerita de oro, chiquita. Ah, ¿sí? ¿Tú la conservas todavía? No, se me perdió. Ya. Pero era chiquita. Lo que regalan los duendes se pierde, pues, dice, ¿no? Después. Sí. Y mi mamá me dice que, pues, que estaba enamorado de mí. Ah, bueno, ese es su tamaño, pues, ¿no? Un duende que una niña y cuatro años. En fin, bueno, muy bien, Luz. Pero esa fue una de las historias. Seguramente, seguramente. Bueno, de todas maneras, gracias, Luz, por compartir tu historia de este duendecillo enamorador de tu infancia, ¿ah? Muy bien. Y estamos con José Luis Guardia. José Luis, ¿de qué naturaleza piensas tú que puede ser un duende? Definitivamente puede ser un ser material como nosotros, ¿no? No es que tercera dimensión, tocable, parece una suerte de espíritu. Bueno, se habla que estos son elementales de naturaleza, José Luis, ¿no? Bueno, fue para Celso, ¿no? Pero ya estamos hablando de mil quinientos setenta, cuando en su grimorio de filosofía oculta, designó que los gnomos eran elementales de la tierra, las ondinas del agua, los silfos del aire y las salamandas del fuego. Pero los gnomos en general son seres, seres de diminuto tamaño, con una gran fortaleza, con poder de tornarse invisibles, algunos de transformarse en animales o confundir a las personas y disfrazarse de algún familiar o no, o un vecino para darle confianza, ¿no? Pero por lo general, cuando se presentan de su manera natural, espontánea, son pequeñitos. Muchos de ellos, cuando son afectados en su territorio, cuando construyen en los cerros, las pircas y no hacen un pago, es que suelen aparecerse, pues, de mal genio, ¿no? Yo recuerdo en Junín una amistad, cuando era muy joven, ella, pues, adolescente, ¿no? Caminaba para su casa y tras de un árbol apareció un enano, pero un enano sí, pues, que pueden confundir con un enano de los nuestros, ¿no? O sea, pequeño, ¿no? Entonces lo confundía y él le decía, vim, 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 ¿no? Y él se fastidaba, se cambiaba de ruta, pero necesariamente tenía que pasar por ahí. Y cada vez que lo encontraba a salida del colegio, le llamaban, vim, 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 y la chica un día se fastidió, le dijo, ¡Ve, el enano horrible! Y le escupió. El enano le escupió. Y le entró una infección con huequitos en la cara, de ese lado de la mejilla, que no es la enfermedad, pues, común en donde sale en esa varicela, en ambos lados, no, no, en un solo lado, en el lado en que ese enano. Y bueno, pasó el tiempo y cuando construyeron mejor, pues, la carretera, hubo la necesidad de volar ese árbol y encontraron monedas, en cantidad, sí, un centenar de monedas. Había ahí un tapado, ¿no? Un tapado. Un tapado, un vende que lo protegía. Lo protegía. Muy bien, José Luis, bueno, hay tantos que hablar sobre el tema de los vende, yo tengo un tema, bueno, que se me desaparecían todas las medias, ¿no? El par, ¿no? Y tengo, claro, tengo hasta ochenta pares de media que le falta el par, ¿no? Solamente un solo pie, ¿no? Y yo decía, pues, será que van en la, en la, en la, en la lavadora, en el tendal, ¿no? ¿No? Desaparecían completamente. Y yo lo asocié a un papayal que tenía, ¿no? Este, porque decía que los vende surgen cuando hay plantas de 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 sabía lechosa, ¿no? O sea, higuera, platanal, papayal, en fin. José Luis, quiero agradecerte profundamente tu participación y contribución a nuestro programa y me gustaría, por favor, que cuentes acerca de esta publicación y donde te pueden encontrar para conocer tu trabajo, José Luis. Ah, ¿cómo no? Los amigos que estén interesados, bueno, además de narrador oral, pues, yo he producido varios materiales de lectura y ahora que estamos en tiempo de pandemia y no hay editorial, me animé a desarrollar unos títulos en formato de libro cartonero, ¿no? Hechos sobre leyendas en cementerios, hechos sobre Sara Ellen y otros vampiros en el Perú, sobre las tradiciones de Ricardo Palma, las tradiciones de terror. Y el último de mis títulos es Duen de Casa, porque Duen en realidad es el dueño, dueño de casa, porque antes eran adorados y eran aceptados en los hogares y luego, pues, no sé, se les asignó poderes ya maléficos, ¿no? Y este libro lo pueden hallar si ingresan a mi página de Facebook, Papo Cuentacuentos, y pueden ver cuentos que yo he grabado en video en mi canal de YouTube del mismo nombre, Papo Cuentacuentos, o buscarme a través de mi página Lima Fantasma, y ahí van a encontrar las publicidades de los libros. Y este martes, este martes veinte a las ocho, voy a compartir, pues, este, historias de duendes justo para la página Placita de los Duendes. Ah, qué interesante, ¿ah? ¿En dónde lo van a poder encontrar? ¿La página es un Facebook? ¿Es una? Así es, una página Facebook Placita de los Duendes, que es especializada en venta de de muñecos de duendes, ¿no? Ah, qué bonito, qué bonito. Muy bien, muy bien, José Luis, bueno, muchas gracias por tu participación, un fuerte abrazo, y espero seguir hablando de estos misterios y las leyendas del Perú. Gracias, José Luis. Hasta luego, amigo. Bien, queridos amigos, vamos a hacer la pausa, y luego esto, vamos a desarrollar el tema. Existen los medios, peripecias de una medium, es lo que vamos a tener en la próxima secuencia, para ver que si realmente se puede comunicar con el más allá. Ya regresamos, a través de No Estamos Solos en RPP, La Voz del Perú. Regresamos.